Bueno señores, entonces vamos a resolver el siguiente ejercicio Dice que una matriz de 10 por 10 llenarla y determinar el número mayor de toda la matriz Es algo parecido a un ejercicio que realizamos anteriormente Entonces la dimensión de esta matriz es una matriz de nombre X Que es de 10 por 10 Ahí ya lo tenemos A continuación pues vamos a insertar un ciclo Que va desde una posición Y que vale 0 Hasta una posición de 10 menos 1 Y esto lo vamos a hacer A continuación pues vamos a un nuevo ciclo para Desde una variable J que vale 0 Hasta 10 menos 1 Y también vamos a hacer lo siguiente Primero que todo vamos a llenarla Vamos a llenar la matriz en su posición Y,J Vamos a decirle que sea igual a zar Y que se comprendan en un rango de 1 a 50 Entonces ahora vamos a mostrar esa matriz Entonces vamos a decirle matriz generada Y para mostrar esta matriz vamos a reutilizar este código Vamos a pegar acá Vamos a decirle que mostrar Mostrar la matriz Mostrar la matriz Pero vamos a borrar un poco esto de acá Vamos a darle una coma Vamos a darle unos espacios acá Vamos a decirle sin saltar Y acá a este lado vamos a decirle mostrar Esto Ok, ahora simplemente debo de evaluar Cuál es el número mayor Para ello vamos a decirle mayor Es igual a X en su posición 1,1 Pero antes yo debo de decir Que mayor debe ser igual a 0 Es decir, lo inicio en 0 Y que es lo que debo de preguntarme en este caso Pues sencillamente sí Una condición de que mayor es menor a la matriz En su posición Y,J Solo cuando se cumpla esa condición Vamos a hacer un entonces Y va a decir que ese número mayor Va a estar en la matriz X En la posición Y,J Y pues obviamente al finalizar Yo voy a mostrar un mensaje que me diga Que el número El número mayor Es Y voy a decirle acá coma Mayor Y así obtengo el número mayor Dentro de esa matriz Para probarlo Pues vamos a probarlo Bueno, me aparecen puros números Ahí en desorden Vamos a darle acá Vamos a volver a ejecutarlo Y bueno, acá me tiene un poco De números generados Y me dice que el número mayor Es el 50 Para yo saber que El número mayor es el 50 Pues efectivamente es el que aparece ahí Es el número 50 Si yo quisiera Digamos generar números Hasta digamos El 5000 Vamos a generarlos Me va a decir que el número mayor Es 4992 Ahí que está el problema Para buscarlo Pero ese está aquí Dentro de todos estos números Y pues vemos que este ejercicio Funciona correctamente Este programa Dice que Matriz de 5 por 5 Imprimir su diagonal Entonces Vamos a decir la dimensión De una matriz Más x De 5,5 Posteriormente Vamos a llenarla Con filas y columnas Entonces vamos a decir Para Y para Ahí Entonces vamos a decirle Que para Para y En una posición Que vale 0 Hasta 5 menos 1 5 menos 1 Vamos a hacer Y posteriormente Para j Que vale Inicialmente 0 Hasta 5 menos 1 A 0 Entonces vamos a llenarla Con números aleatorios También Entonces En la matriz En su posición X Y coma j Es igual A números Al azar Que se comprenden Entre Digamos Bajitos Entre 1 y 10 Entre 1 y 10 Y ok Vamos acá A decirle Matriz Generada Y la matriz Generada Es la siguiente Entonces vamos a Reutilizar un poco El código Vamos a Decirle acá Que lo hemos Reutilizado Vamos a mostrar Vamos acá A mostrar Mostrar la matriz Generada Y ahora Si vamos Ahora Posteriormente Vamos a Mostrar su diagonal Entonces Ya la tenemos Acá mostrada Vamos a decirle Que muestre Así de esta manera Vamos a Elis Instaltar Vamos a mostrar Acá Vamos a decirle Esto Y acá vamos a Mostrar un mensaje Vamos a decirle Esta es la Diagonal Esta es la diagonal Entonces Vamos a mostrar Esta matriz Y vamos a calcular Su diagonal Entonces Para calcular Su diagonal Simplemente Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a Evaluar Vamos a decirle Lo siguiente Vamos a decirle Que si Si Entonces vamos a decirle Acá Que si Y es equivalente A J Entonces Nada más Tiene los datos En Esa En esta Posición Entonces Si es equivalente A J Entonces Digamos Digamos X En su posición Y J Es igual A la diagonal Entonces Podemos decir Que la otra matriz Puede ser A esta misma Entonces Vamos a imprimir Si esto es igual Entonces vamos a imprimir Vamos a mostrar Vamos a mostrar La matriz X En su posición Y J Entonces Si son equivalentes Entonces se muestra La diagonal Y ahí ya obtenemos La diagonal Entonces Podemos mostrar Y E E Efectuar nuestro programa Entonces Vemos que la diagonal Principal es 9 7 3 6 Y 1 9 7 3 6 Y 1 Entonces Podemos observar Que nuestro programa Nos funciona Correctamente A continuación Dice que una matriz Que se llena aleatoria Y me indique La cantidad De ceros Generados Y la cantidad De positivos Generados Entonces Vamos a resolver Este ejercicio A continuación Simplemente Vamos A guardar esto Y Ahora resolvemos El último ejercicio El último ejercicio El último ejercicio